Amigos, buenos días! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo traigo aquí mi cara de dormida. Ay amigos, ahorita les tengo que enseñar mi estómago. Amanecí súper hinchada de la panza. No sé qué onda conmigo. De hecho ya llevo como dos días que amanezco así bien hinchada. Y no sé. Como que siento a veces que... O sea, yo con lo que sé, ¿no? De por qué cuando estoy hinchada, qué hacer. Es que pues a veces el cuerpo retiene líquidos en esa parte. ¿Por qué? Pues puede ser por estrés. Es lo único que se me viene a la mente. Y no es que estoy súper estresada, pero como a veces traigo tantas cosas que como que siento que es tensión de cosas que estoy como guardando ahí en mi estómago. Ahorita les voy a enseñar. Y la verdad, pues para mí es como un poco incómodo hablar de estas cosas. Pero pues ustedes saben que quiero decirles todo para que vean que cuando pasas por estos cambios, a veces o en cualquier alimentación. O sea, en cualquier alimentación todos nos hinchamos y es normal. O sea, no nada más yo porque coma puras frutas y verduras no me va a pasar. O sea, claro que también me pasa. Entonces ahorita les enseño en un espejo. Pero sí. Ahorita me voy a ir en el gym. Voy a calentar un poquito. Voy a hacer pesas. Y luego voy a grabar unos videos en la casa. Ya sé. ¿Qué onda, amigos? Ya llegué del gym. Y bueno, les quiero enseñar cómo estoy de inflamada ahorita. Miren. Vean eso, por favor. Vean lo inflamada que estoy. Obviamente no todos los días estoy así. O sea, obviamente puedo sumir mi panza. Estaba hablando con mi entrenador y le estaba diciendo que ¿qué onda conmigo? ¿Qué me está pasando? Y llegamos a la conclusión los dos que probablemente es tensión. O sea, no es que estoy estresada y que estoy preocupada, pero es tensión, o sea, acumulada. Son como cosas que están pasando y el sistema digestivo normalmente es el que es afectado porque guarda todo eso. Pues en estos días pues voy a tratar de relajarme un poco más. Ay, no, me doy risa. O sea, obviamente esto no es así como que grave, pero pues sí, está como raro. Pero para que vean que esto es real. O sea, esto es real. Todas las mujeres yo creo que pasamos por esto. Donde hay días donde amanecemos y estamos hinchadas. Hay otros días donde amanecemos y estamos súper planitas. Pero pues sí, es normal. Así que sí, nomás les quería enseñar que a mí también me pasa. Y también pues le puede pasar a cualquier persona en cualquier alimentación. Si tú también pasas por esto de que a veces amaneces y estás hinchada, me pueden poner abajo en los comentarios y me dicen. Y a ustedes qué les ayuda. Bueno, ahorita voy a cambiar. Voy a grabar un video para Livestrong. Ya saben Livestrong, las banditas esas amarillas. El equipo va a venir aquí a la casa. Me van a grabar un video. Y va a estar padre. Va a estar divertido. Y luego ya voy a grabar yo videos para mi canal Ravana. Vayan a ver ese canal si no lo ven, eh. Porque es al que más le echo ganas. Y pues es la información que a mí me apasiona. Y es donde, no sé, toda la información está muy cool. Así que vayan a ver ese canal. Me voy a arreglar esto. Me voy a bañar. Y ahorita los veo. Yo me estoy tomando un tecito. Ahorita me voy a hacer una de las recetas que yo tengo. De cúrcuma, jengibre, limón y canela. Y pues a ver. Yo siento que eso me puede ayudar. Ya estoy haciendo mi té. Y le puse canela, limón, jengibre. Y le voy a agregar una cucharada de este polvito. Tiene una mezcla de varios superalimentos. Ayuda a tener más energía. A recuperarse después de hacer ejercicio. Balancear las hormonas. Mantiene tu sistema inmune fuerte. Y también ayuda como que el estado de ánimo. Me encanta. Sabe aparte buenísimo. O sea, la verdad es como que de las que más me gusta, la verdad. Está muy, muy rica. Aquí está mi tecito. Huele super rico porque este polvito tiene canela y tiene vainilla. Y tiene cacao. Miren quién me vino a visitar. Luciana. Está probando sweet potato, camote. Miren, aquí tengo estos camotes con guacamole. ¿Qué tal? Luciana no miente. Ella dice la verdad. ¿Te gusta? ¿Más o menos? ¿Te agarro? ¿Sí te gustó? ¿No lo quieres probar con este? ¿Junto? ¿No? Pero cómete este si quieres. Ya ven, guacamole para los niños. Amigos, les quiero enseñar lo que acabo de hacer. Unos fideos, amigos, de curry que quedaron así de que ¡guau! O sea, ¡están buenísimos! Súper, súper rico. Y esta receta yo creo que va a salir este miércoles. Están buenísimos. ¡Deliciosos! Y ahorita voy a... Llegado el momento de abrir la yaca. Y vamos a hacer unas taquitos de yaca. Así que ahorita les enseño. Acabo de partir la yaca. Y vean, la verdad está súper rica. Ya está súper madurísima. O sea, ya nada más estaba esperando que la partiera. Pero ahorita estamos grabando el video donde les voy a enseñar cómo partirla. Y una recetita que pueden hacer. ¡Yay! ¿Qué onda, amigos? Ya por fin terminé los videos. Son las 7 de la noche, ¿ok? Y empecé a grabar aquí porque vinieron primero unas personas a grabarme. Desde las 10 de la mañana. 11, 12, 1, 2, 3. 8 horas grabando todo el día. ¿Pueden creer? Pero la verdad es que amo grabar videos. Es como mi cosa favorita que hacer. Por eso es que lo hago mucho. ¡Miren la yaca, por favor! Vean. Miren, aquí está. Todo eso que le sale es pegostioso. Ya nada más sacas la fruta así y sabe... Bueno, en el video yo les explico todo, 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 todo sobre esta fruta. Así que no se lo pueden perder. Tienen que ir a verlo y también les enseño cómo hacer unos tacos de yaca. También están bien ricos. Amigos, ya me voy a dormir. La verdad estoy súper cansada. Pero hoy nada más quiero hablar un poquito sobre la fe y que a veces tenemos cosas que queremos lograr o sueños o lo que sea. Pero pensamos como que en nuestra mente estamos pensando así de que no va a pasar, no va a pasar. Pero es tan importante realmente tener esa fe y declarar con nuestra boca cosas positivas y que va a pasar. Cosas positivas de que sí, soy bendecida, estoy saludable, no sé. Porque depende de qué es lo que quieras hacer o que tu sueño que tú quieras declararlo como si ya está pasando y de esta manera se va a manifestar en tu vida. Y yo sé que, o sea, yo a veces como que no lo creo, pero lo empiezo a decir con mi boca y lo empiezo a pensar más y más y tener esa fe y eventualmente pasan esas cosas. O sea, obviamente no exactamente como yo las planeo en mi cabeza, pero pasan aún mejor. Entonces sí, eso es lo que quería decir. Pero bueno amigos, los quiero mucho, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse aquí si no se han suscrito y también a mi otra página, Rabana. Les mando a todos un abrazo muy grande, besos, bendiciones y los veo mañana para otro video, ¿ok? Bye, gracias por ver este video también. Bye.